¿Qué es para ustedes ser fresa? Como alguien presumido, ¿no? Que se viste... Facho, facho ¿Qué significa ser fresa? No sé, gran hombre ¿Cuál crees que es su mejor atractivo o tu mejor arma? Mi mirada ¿Tu mirada? A ver, a ver, a ver, a ver una mirada ¿Qué dirías a tu ex en este momento si la tuvieras aquí enfrente? Que me quedé con ganas, güey ¿Cómo creen que debería ser el amor de su vida? Bonita y buena Bonita y buena A mí como sea, nada más que sea mujer Como que sea mujer y ya estás del otro lado ¿Cómo crees que debería ser el amor de tu vida? Aquí lo tengo Bye, güey Hermano ¿Para ustedes qué representa Cártel de Santa? La calle, va, pues la vida, va, pues lo que uno vive, va, día a día, va Pero pues lo reflejamos en su música, va Y, pues, no más, va, pues ¿Y para ti qué representa el Cártel? Pues, pa' fumar marihuana, no, puras rolitas así, la cochonas Estaría bien, ¿no? Tumbado, tumbado Pero los años de eso, güey Ahí está Puro pinche Cártel de Santa la Verga ¿Me podrías decir el nombre de tres cantantes de reggaetón? Maluma, Sebastián Yatra y J Balvin ¿Me podrías decir cuántos estados tiene la República Mexicana? ¿Cincuenta y dos? ¿Cincuenta y dos? No sé, no voy a estar ¿En qué continente está México? Ay, güey ¿Cómo? ¿En qué forma? Este, en qué, no, ¿en qué continente está? TF, no sé, TF, no sé Rayos Soy el Super Chile Oye, amigo ¿Me podrías decir quién dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial de 2014? El Pío Herrera Ok, perfectísimo ¿Me podrías decir qué se celebra el 20 de noviembre? Es este... Me vas a creer que no vivo en México Pero se la tiene que saber Sí, sí, sí Ay, es que ahora sí que me agarraste en curva, mano Sí, yo Se me fue y la traía que se me fue, se me fue, se me fue ¿Quién escribió el himno nacional mexicano? Benito Juárez ¿Cómo le haces tú para conquistar a una chava? Llego y le digo que si quiere, Pablo Echarle la cara coqueta ¿Cómo es esa cara coqueta? Así Unos comentarios y un meme Las conquista, las atrae ¿Tú qué haces para gustarle a alguien? Ah, pues le digo pack por pack ¿Y si te funciona? Pues a veces Le hablo acá, bien chido, ¿no? Digo, send no Oigan, ¿ustedes cómo le hacen para gustarle a alguien? Llego, le hablo y yo, hola, ¿cómo estás? Me hago muy su amigo hasta que digo, no, ¿sabes qué? ¿Quieres andar conmigo? Y no, ya, sí o no, ya, no me importa, ya No llegarle de pronto, así como te amo, no, es como poco a poco Y no hablar, si vas a hablar con una chica, no vas a hablar del futuro o del pasado Vas a hablar del presente Porque si vas a hablar del pasado o del futuro, se va a perder su interés Estalquearla con mencocoras ¿De qué venís disfrazado? De zombie ¿Qué es lo que le quieres decir a los señores que no te dan dulces? Tacaños ¿Qué es lo más gacho que te han dado así de dulces? Una guayaba ¿Una guayaba? ¿Disfrazado el día de hoy? De minion ¿De minion? ¿Y qué es lo que te han dado ahorita de dulces? Oye, ¿y qué le quieres decir a la gente que no da dulces? Ah, piño, flaco, mijo Oye, ¿y qué es lo más feo que te han dado ahorita de dulces? ¡Luca! ¿Ahorita te van a dar un dulce acá? ¿Te les pongo en tu bolsita? ¿Y qué vienen disfrazados? Niña negra Niña negra No he tenido novio, la verga ¡La verga, mi madre, mi madre! ¿Puedes ser soltero? Puedes putear ¿Mande? Puedes putear ¿A ustedes les gustan mayores? Yo como de 20 ¿Cuántos años tienes? Ah, 15 ¿A ti te gustan mayores? No, no me hacen casa Oigan, ¿de dónde son? De Celaya De Celaya ¿Me pueden decir quién salen en el billete de 500? Diego Rivera y Frida Kahlo ¿Quién pintó la Mona Lisa? Su abuelo de este güey Diego Rivera, ¿no? ¿Cómo? Diego Rivera ¿Qué significa ONU? Organización de las Naciones Unidas Sí, es carnal Ahora la última ¿En qué lugar se encuentran las pirámides del sol y la luna? En Teotihuacu Ahí mismo ¿De dónde eres? De la Ciudad de México ¿Me podrás decir en qué billete sale Frida Kahlo? En ninguna ¿O sí? En el de 500 atrás Ah, ya, ya sale ¿Para qué son buenos ustedes? Para twerkear a la verga ¿Tú para qué eres bueno? Soy muy bueno para muchas cosas Para bailar Cumbias, cumbias Norteños, norteños De cartoncito, de cartoncito ¿Tú para qué eres bueno? No, pues para bailar ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¿Tú para qué eres bueno? ¿En qué te la rifas? Van a ir a verga Hey, ¿cómo están? Nosotros somos los ADN Esperemos les estén gustando mucho los videos que hemos estado haciendo Y también queremos contar con todo su apoyo para este 2018 Que se vienen nuevas cosas y nuevos videos Venga, apenas se viene lo mejor Se viene lo chido, se viene lo bueno ¡Papapá! 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 ¡Papapá!